¿Puedo tener a alguien que se conectó? Este será el comienzo del viaje. Familia de Peso, nueva temporada, estreno próximo lunes a las 9 en Discovery Bowman Hill. No se verán bien, es difícil notarlo con los apuntados porque todo se ve igual, pero esperábamos oscurecerlas y teñirlas y no podemos. Sí, con la pintura tendremos un contraste e impacto visual, pero es barato y será efectivo. Y nos aseguraremos de que... y haznos cualquier pregunta que necesites. El hecho de que tenemos millones de renovaciones ocurriendo al mismo tiempo y a veces las cosas que nos resbalan de las manos, ¿a qué te cuentas? Esto es una gran falla de comunicación y esto termina hoy, porque el diseño es pequeño, pero el impacto es grande con cada decisión. Estoy muy molesto, ni puedo hablar. Ahora que estamos lidiando con un piso más claro para Brandi y Estip, es muy importante que empecemos a introducir elementos de alto contraste, ya sea en la arquitectura o los muebles. Así que es hora de ir de compras. ¿Recuerdas ese gabinete que estamos construyendo? ¿Qué tal si, donde queríamos poner el televisor, ponemos estos? Esto es muy bueno. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Mírense, chicos! Sí, esto es increíble. Vamos a Brandi, sí, para acompañarnos y pensamos, así entenderemos bien lo que estamos buscando. Ah, necesitamos una mesa central con carácter. Sí. Investigamos un poco y encontramos a todos los demás cosas. ¿Por qué no vienen con nosotros? Quiero mostrarles una pieza y podrán decirnos lo que piensan. Muy bien, perfecto. ¿Por qué no ya? Me encantó esta. Y pienso que tiene algo muy elegante, pero también refinado. Me gusta. Muy bonito, ¿me escuchan? Sí, sí, abuelo todos los pesantes. Y abuelo el pueblo, eso en verdad me agrada mucho. Lo que me gusta de esto es que tiene un cocino de béisbol. Así se hacen las sillas para montar. Es la única vez que lo escuchaban hablando de deportes. Bien, es una carácter. Sí. Bien, muy bien. Hay otra pieza que vimos que también queremos mostrarles. Y luego creo que podemos tomar una decisión. Muy bien, sí, será bien. Venga, este es otro de nuestros objetos favoritos. Este es un compre de cuero inglés del siglo XIX. Está en excelentes condiciones y... Oh, wow, wow. Oh, wow. Me gustan todos los pesantes. Muy bien. Y me gusta que sean... Entonces, para no sorprender, sí. Me gusta la pieza. Pero no me la imagino como... Una meta central. Muy bien, muy bien. Creo que la automana para su familia suena como un mueble más útil. Pueden acercarla al sofá y tenerla como un iban. Pueden usarla como otra silla. Sí, claro, eso suena bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer verlos. Quiero un abrazo. Oh, sí. Pueden? Tenedo. Estamos alcanzando el final de la renovación y las cosas comenzan a tomar forma. Se están haciendo todos los profesionales. Estamos pintando los vigas y un marrón oscuro para balancear los pisos claros. Estamos haciendo los mostradores de mármol. Y como contraseo para los gabineces blancos. Mientras más vetas, más movimiento. Mejor. ¿Cómo se siente con todo? ¿Mira el rector de este lugar y se siente con la pesadilla? ¿Se siente triste por abandonarla? ¿Está seguro? ¿Qué nos ocurre? Quizás no sea el lugar para nosotros. Tampoco somos personas de casas grandes. Creo que no es el tamaño de la casa, sino el lugar en el que vivimos. No nos dimos cuenta de cuán importante era eso. Ver a Brandy y Steve pasar por este proceso ha ayudado a nuestra familia. Aunque vamos a vender la gran casa, esta era la casa de un sueño. Pero todo lo que nos importa es pasar tiempo como familia. No necesitamos esta gran casa para hacerlo. Podemos hacerlo donde sea. Y Nueva York se siente mejor para nosotros. Es Emily. ¿Hola? Hola. Hola, Emily. Hola, Emily. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Estamos tan bien como podemos con este cambio. ¿Se mantiene la cárcel? Sí. ¿Se mantiene la cárcel? ¿Qué cosa? ¿Está lista? Sí. ¿Está oponido? ¿Está oponido? ¿Está en la propiedad? ¿De verdad? Sí. Eso es oponido. Yo puedo creer que regresamos a casa y regresamos a esa casa. ¿Y los ustedes? Cada vez pensamos que viviríamos en ese vecindario y esa casa. Es perfecto. Honestamente, muchas gracias. Obtuvimos una casa. Lo sé. Es increíble todo el restaurante. Oye, nos quedamos. Veremos al viejo vecindario, volveremos a los mismos restaurantes, pero esta vez tenemos un cochecito para dos niños. Nos vamos a casa. Vamos a buscar las noticias para ti. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Tenemos que contarte las mejores noticias. Dile al unicornio que regresarás. Ven acá. Necesitamos contarte algo. Es el cambio emocionante. Bien. Es un rollo. ¿Recuerdas la última vez cuando fuimos a Nueva York y fuimos a ver esa casa con la litera y todo eso? Me gustó la litera. Me gustó la litera. Tenemos noticias emocionantes. ¿No se amó en mi? ¿Recuerdas a mí? Sí, recuerdas. Me acabé de llamar y ¿sabes qué nos dijo? ¿No tuvimos? La casa. La casa. La casa. La casa con la litera. Lo que le más es que no te gustó bien. ¿Estás emocionada? ¿Por qué eres tan lindo, Dios mío? Te amo, mi amor. Te amo. Porque no solo volvemos a casa, sino que portamos con... Imagino a nuestra familia ya, imagino un nuevo capítulo de nuestro viaje ya. Y estoy muy emocionado por empezar. Y adiós, los que, porque hoy diría con su adiós, volgarte hasta arriba por Nueva York. Muy bien. ¿Tienes la receta para hacer el pastel perfecto? ¡Toma nota! El pastel perfecto. Un buen pastel, lo hace cualquiera. El mejor pastel, lo hace sólo él. Doc, pasteles asombrosos. Nuevo episodio, próximo martes a las 9 y 50. Juntos damos pequeños grandes pasos y Alaska Plus nos acompaña en cada uno de ellos. Como nos recomienda su pediatra, para apoyar su desarrollo mental en esta etapa clave de su presidio. Arranca Plus, marca de polonia, que es ocupada por pediatra. El que es café, es que es disminuye. Nuestro que no se le ayuda a vivir esa felicidad con el exclusivo probiótico L-Composti, que le ayuda a la felicidad de su habitación, con DHA, 18 vitaminas y minerales. En el centro de la ciudad, me siento feliz. En Discovery Book and Kill, las noches se construyen de estreno. Venir a la casa que lo siempre ha soñado. De la pobreza a la riqueza en un instante. La casa de mis sueños se me ocurrió una increíble idea. Es hora de hacer la realidad. Como ver, en su casa parecía buena vez de las mejores. Vender para comprar. Y demuestra quién manda en casa. Renovaciones en el desierto. Tienes nuestro invitado de honor. En la noche de hogar. De Discovery Home and Kill. En el mundo de la luz. ¡Guau! ¡Te ganas! Muchos más colombianos. Lo que yo he pasado de que me lo dije. ¡Guau! ¡Puede que a mí me parece nada al tuyo! ¡Ya me haces de exactitud! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Guau! No hay suficiente luz natural. ¿Qué te parece? No me gusta los días mucho. ¿Para ello? ¿Pero podríamos encontrar un lugar con un jardín más grande? ¿Qué es la gana que acaba el polígono? No hay misiones imposibles. Esto es mucho. ¿Qué te parece? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.